... Hoy entrevistamos al señor Pepe Romero, vicepresidente de la Asociación de los Coches Históricos Costa del Sol... ...y que son ya muchos años, en esta edición ya son 12 años... ...y queríamos entrevistarlo porque ya próximamente es la ruta que pone la atención de los días... ...que van a estar en San Pedro también para que hagáis fotos, vídeos... ...son coches maravillosos, son muchos este año, nos cuenta todos los detalles el señor Pepe Romero, buenas tardes... ...buenas tardes guapísimas, yo sé que te hace Pepe a ti, pero tú estás más guapa cada año... ...algo que te está haciendo Pepito a ti, eh... ...yo creo que tener amigos como tú... ...no, no, 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 algo, algo te está dando que te está poniendo más guapa, eh... ...no habla de los coches Pepe porque realmente es ya la cuenta atrás... ...porque es el mes que viene, o sea estamos precisamente en la cuenta atrás... ...ya tenemos aquí en Puerta esa concentración, 12 años, nada más y nada menos, las 12... ...estima segunda, este año tenemos la décima segunda ciudad de Marbella, es este año... ...eh, este año según tenemos ya en las listas va a ser la concentración cumbre, 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 cumbre... ...porque vienen coches que valen más de mil y medio de euros... ...entonces el año pasado fueron 34, un día fue 34 y otro día fue 36 y tal... ...pero este año pasamos de los 45 para arriba todos los días... ...¿de qué provincias vienen? ...españa entera, vienen de todos los sitios, este año vienen de todos los sitios... ...además, todos los primeros que se han apuntado son todos nuevos... ...además nos han mostrado un coche que realmente existe... ...son nuevos, son agentes nuevas que le han hablado a los demás... ...y la verdad es que están todos locos porque... ...venía aquí a Marbella porque se ha hecho muy bien, muy bien, muy bien... ...buscaremos de hacerla siempre lo mejor posible... ...las presentaciones que hacemos en San Pedro no se ha hecho en ningún sitio... ...ni la hace en ningún sitio... ...eso es una cosa que me dio a mí para hacerla nueva y es que la hicimos en Ceuta... ...la primera vez y le gusta mucho a la gente... ...de eso este año también llevamos un grupo rociero... ...antes de llegar a los coches, va a estar una hora, una hora y algo... ...antes de tocando para que la gente se vaya ambientando ya... ...se vaya poniendo cazondillas, ¿no? Y además son de San Pedro, que son sol y sal, que son una maravilla... ...es un grupo de San Pedro de 16... ...tenemos, oye, tenemos que promocionar, si estamos en San Pedro... ...vamos a hacer una concentración en San Pedro... ...tenemos que promocionar a nuestra gente, a la gente de San Pedro... ...no vamos a traer a la gente de Tebona... ...tenemos que traer a la gente de San Pedro de Marbella, pero vaya de la zona... ...de nuestra zona y... ...porque aquí es, en San Pedro Alcántara, es donde se hace el desfile... ...y donde se hace, diríamos, la esencia, ¿no?, de esta concentración... ...exacto, que ya también me gustaría vivir un año de hacerla en Marbella... ...porque, que la gente en Marbella se merece también... ...de que le hagamos la presentación allí en Marbella... ...un sitio, un sitio guapo para hacerla... ...porque eso decía, que busca un sitio allí... ...Marbella es que está muy difícil, de sitio bonito para hacerse... ...que está nuestro amigo Santiago, que es así allí... ...claro, pero... ...pero este año queríamos haberla hecho en el Hotel Fuerte... ...pero claro, los precios se suben a 80 euros y no podemos, ya ahí nos pasamos... ...entonces la comida de Marbella la vamos a hacer en la plaza de la iglesia... ...¿cuándo comienza la concentración? ...la concentración, aquí el 10-19 nos reunimos aquí todos... ...en el Hotel Paloma Blanca, en el Butís Paloma Blanca... ...nos vamos reuniendo todos los coches que van veniendo... ...y una vez que estén todos los coches, porque hay los primeros 20 coches... ...también puede ir a una concentración que hay de coches modernos... ...en un campo de guasquial, que esto lo lleva ya el presidente... ...y vamos a invitar a los 20 primeros a que puedan ir... ...hay un cóstal allí y acá y que vayan, eso es el 19... ...entonces el 19 de las 6 a las 8 damos las bolsas, las inscripciones... ...todas las cosas esas, se hacen a esa hora... ...y ya al otro día a las 9 y media de la noche de la mañana salimos... ...hacia Estepona, de Estepona vamos a Manilva... ...de Manilva a Zazavinilla... ...una paradita en el orquidiario tan bonito, ¿no? No, 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 ese es el orquidiario vamos al otro día... ...pasamos por este paso y medio para arriba... ...nos vamos de paso hacia Zazavinilla... ...Zazavinilla-Manilva, Manilva-Gaucín... ...Gaucín ya bajamos a Jimena de la Frontera... ...nos vamos para abajo, nos vamos a Pueblo Nuevo... ...no entramos a Pueblo Nuevo... ...y nos vamos sobre, para esto, para... ...de esto, ¿cómo se llama? ...Guadiaro. ¿Y Manilva tampoco se para, ni ha tomado un vinito de eso de Balilva? Guadiaro, entramos a Guadiaro... ...y en Guadiaro hay el puente Santíguo que había de hierro... ...lo vamos a pasar para que Pepe pueda hacer un buen reportaje... ...en ese puente, con todos esos coches... ...porque vienen los coches, todos los coches son del año 66... ...para abajo, todos... ...o sea que no hay coches más viejos, son todos coches jóvenes... ...son todos coches viejos que diga... ...y entonces pues venimos y ya nos vamos a Soto Grande... ...en Soto Grande vamos a comer... ...allí en un restaurante en Soto Grande... ...y nos van a aparcar los coches dentro de lo que es... ...lo que es, lo que está enzolado... ...de jardines... ...sí, sí, no, además llevamos nuestras moquetas... ...para que los coches no mansen ni nada, llevamos las moquetas para ponerle y tal... ...que los coches habrá que ir buscando donde entra un coche más grande... ...donde entra uno más rico... ...porque son entre medio de las farolas, de esto, de los jardines... ...y ayer íbamos a aparcar... ...me comemos allí en el restaurante de allí... ...y después de allí nos venimos ya al hotel... ...cargamos los coches de gasolina... ...nos venimos al hotel y después por la noche a las 7 y media salimos del hotel... ...hasta a las 8 y media, salimos del hotel para hacer desfiles... ...entonces nos salimos a las 8 y media, a las 7 y media ya estará el grupo rociero... ...o sea, administrando la velada de los coches... ...¿La señora vestida de época como otros años no? ...hemos dejado libre, que vengan los que quieran y que vengan los que quieran... ...y que vengan los que quieran venir y contraje... ...¿y si valga premios y todo o...? ...sí, que quiero venir con traje que venga, en fin... ...vamos a hacer una cosa que esté... ...a gusto de todo... ...a gusto para decir, porque hay algunos que dicen... ...es que no veas que tenemos que venir de tal sitio que... ...cada uno, tiene que ir bien elegante, eso sí... Porque la cena es una cena que está elegante y queremos que esté todo el mundo elegante ayer. La de Gala, todo el mundo, que salga ahí guapo. La de Gala tenemos, ¿no? Tenemos la de Miguel. M de Miguel. Todos los años, ¿no? Que siempre se denuncia. Sí, es que allí no hay otro. Muy bien la camina. Y la pone bien. Y Miguel se porta bien. Entonces la M de Miguel. Y después la otra está en Nuevo Reino, que es el día 21 por la noche. Que ya diríamos la clausura. Esta es la clausura, ¿eh? Aquí está en la clausura. Y el día 22, pues cada musuelas unido después de desayunar. ¿Qué vamos a ver? Oye, qué maravilla, Pepe. Y siempre, de verdad, me impresiona porque cada año... Espera, porque no te di eso de lo del día 20. No, del 21. El 21 salimos de aquí a las nueve y media. Hacemos lo que es San Pedro. Pasamos hacia Estepona. Hacemos las calles de Estepona. Ahí va a ir al orquidario. Después nos vamos al orquidario. Ahí el ayuntamiento está ofrecido a que vaya a todo el mundo del orquidario y tal cual. Y después también tenemos un aperitivo en un bar que hay al lado. Que nos pone unas tapitas muy buenas. Sí, unos chicharroncitos muy buenos también. Una bodega que hay allí muy buena también. Y allí tenemos un aperitivo. Después salimos de allí, nos venimos para acá, pasamos Puerto Banú. Le hacemos el Puerto Banú y después nos vamos a aparcar frente al Hotel Fuerte en el pase marítimo. Y ya de allí nos vamos a la plaza de la iglesia. Me he aprovechado cada minuto, yo veo, ¿no? Sí, va, esto va con los metraos y no es falla. Sí, quiero destacar que en San Pedro de Alcántara los coches van a estar expuestos para que todo quiera hacerse fotos, vídeos, que pueda tener ese recuerdo, ¿no? Sí, le pedimos a la gente que lo vea en los coches, pero que no se suba encima de los coches, porque son coches que cualquier cosita se le rompa, no lo encontramos, porque es muy difícil encontrar una pieza para esos coches. Pues entonces, si quieres hacer una foto de puestos así por fuera del coche, pues se la hagan. Ten en cuenta que este año son 45 coches largos, entonces que lleguemos a los 50. Luego, a veces, este año, es que está desbordado la cosa con la concentración de Marbella, Ciudad de Marbella. ¿El nombre de Marbella le gusta a la gente? Pues ya, Ciudad de Marbella, pues... La verdad es que Marbella, San Pedro, Soto Grande, todo. Es que, mira, vienen de Birbao, de San Sebastián, de Segovia, de Santander, es que vienen de todos los sitios, de Madrid, de todos sitios, vienen de todos sitios. Este año es que está desbordado esto. O sea, que este año va a ser realmente excepcional, que no se lo pierda la gente, que va a estar toda la ruta, cuando lo veáis, ya sabéis que es la ruta, No, el coche de mucha categoría, porque son coches todos del año 66. ¿Cuál es el más...? Tú ya lo has visto, ¿no? Para mí, el mejor coche que existe, el que va a existir en esto, es un Berle, que viene del año 29. Completamente nuevo, 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 nuevo. Es una maravilla verlo. Pero me están diciendo que hay otros que vienen que son mejores todavía. Pues no sé. Este sí lo he visto y, pues, oye, este lo he visto yo y, además, tú lo has visto, que lo tengo en vídeo, lo que lo hice en vídeo hace unos días. Pero me están diciendo que vienen cosas que son ya impresionantes, pues no sé. Este año lo vais a sorprender con muchas cosas. Este cochecita está por encima del millón y medio de euros. Ah, merece la pena estar ahí. Solo darte la enhorabuena, Pepe, porque así es una cosa muy bonita. Y que, bueno, pues una cosa cultural también para Marbella, porque conocer la historia de esos coches realmente es cultura. Porque si no se pierde, si personas como vosotros no seguís impulcando esa tradición, el ajuste de dónde viene, que algunos pertenecieron a esta reina. Y todos tienen una historia. No, tenemos un rock que viene de reinao. Cuando tú ves el escudo de adelante que está en cada rodilla, está de la reinao. Qué bonito, Pepe. Muchas gracias siempre por darnos la información que podamos transmitir a todos los telespectadores. Y decirle a todos que nos pueden seguir en Boom Marbella Televisión este reportaje que vamos a hacer próximamente, el día 19-20. Y que tengas en cuenta que nosotros no somos de los que salimos y no aprovechamos de la salida de esto, de lo otro. No, nosotros miramos por los sitios donde vamos. Y siempre donde paramos tenemos nuestras moquetas para ponérselas debajo de los coches para que no mansen la azolería. Porque es una pena que se mansen la azolería. Cualquier cosa de esto puede perder un poquito de aceite. Pero buscamos que no ocurra esto y llevamos nuestro equipo de personas que van a parte, que van cobrando esto como lógico, pero para que cuiden la ciudad y que no haya ningún problema. Pepe, enhorabuena y también a todos los que tenéis coches históricos para que sigáis transmitiendo a los jóvenes esa maravilla. Que cómo lo tenéis, cómo lo conserváis y que a ver si los jóvenes se inician también y los hijos o nietos de algunos de los socios en un futuro los veamos también. De eso, ahora mismo tenemos un 50% de los socios que son jóvenes ya, vamos haciendo, metiendo gente joven en el club y gente joven. Y también esto se puede hacer en Marbella, que Marbella es que no es otro pueblocito de por ahí. Marbella es un pueblo que tiene casés, que tiene arte y ellos están colaborando bastante bien con el club de vehículos históricos de Costa del Sol. Si no fuese por eso, ten cuidado, este año sale la concentración más de 48.000 euros. Pero rebasa los 8.000 euros, porque son muchos gastos los que hay. Y los hotelos han subido, lo hacemos también, el día del 19 al 22, que no ha subido el hotel, solo ha subido 140 euros. Entonces cada habitación nos cuesta 140 euros más. Y gracias al ayuntamiento que colabora con nosotros, gracias a María Ángeles que está apoyando mucho el tema este. Y Javier también lo está apoyándolo, pero que estemos fuertes por la alcaldesa no se podría hacer lo demás, solo sabéis tú. Que Dios quiera que siga apoyando y que se pueda seguir para adelante. Muchas gracias, Pepe, por atendernos. Enhorabuena por lo que haces, que me parece maravilloso. Y que vamos a seguiros, conseguiremos la ruta, estaremos ahí. Hombre, vosotros sabéis que ustedes sois los reporteros del club. Hombre, total, ¿eh? Eso está clarísimo. Gracias, Pepe. Gracias a ustedes. Qué bueno que ahora tenemos ya que hacer una pausa, porque nos vamos a tener un gin tonic con tu producto de tu finca, Los Romeros, del caviar cítrico, que sabes que me encanta. Y ahora, como decimos, la publicidad. Ahora mismo tenemos unos 200 y pico de árboles de caviar cítrico en pleno funcionamiento. O sea que ya verá que bueno está eso. Y no está eso porque el artista del coste, que es mi nieto Pepi. Que eso es una máquina haciendo costelería de caviar. Lo marca de... Estamos en Calacarúa, pero lo tomamos en Calacarúa. También lo tenéis aquí. Gracias, Pepe. Vamos a disfrutar estos momentos en amigos. Y si te retene sus静idos. Vamos a ejercitar. Vamos. Sinrás, vamos. ¡Gracias!